Y ahora sí, editorial, sábado 9 de noviembre de 2013, más cemento, menos bibliotecas. Mañana 10 de noviembre se celebra el día de la biblioteca escolar, como lo estableció la resolución ministerial número 1795-78 del Ministerio de Educación. Este espacio es muy interesante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, por lo que es necesario construirlas e implementarlas con los adelantos tecnológicos del caso. Sin embargo, tanto el gobierno central, regional o local, han invertido más dinero en sembrar cemento, a veces en obras sin ninguna trascendencia, y dejado de levantar bibliotecas escolares, municipales o públicas a lo largo y ancho del territorio nacional. La provincia de Payasca no escapa a esta realidad. Las instituciones educativas de los diferentes niveles carecen de este servicio. Así no se podrán fomentar las habilidades comunicativas, la lectura y la investigación, tanto de los alumnos, profesores y de la comunidad en general. Por otro lado, estas instituciones educativas de la provincia de Payasca poseen libros desfasados, no acordes con los nuevos diseños curriculares. Lo mismo se puede señalar de las bibliotecas municipales de los 11 distritos en los cuales ni siquiera existe biblioteca. Todo este panorama contradictorio demuestra el poco interés de los alcaldes, salvo algunas excepciones, en construir e implementar estos espacios. Ya la directora técnica de la Biblioteca Nacional, cuando visitó las bibliotecas de la provincia, quedó decepcionada por la falta de apoyo de la autoridad de DIL. Nunca llenaron las fichas de registro. El interés fue de la otra cuerda. Construir obras para beneficiarse del diezmo, sin importarles la cultura y la educación de sus habitantes. Señores alcaldes, incluyan en sus presupuestos una partida para sembrar más bibliotecas y menos cemento.